La predio Jardín, recuerdo de ella, en fiesta de Juan Ortega, a esta hora, presenta Señores, amigos míos, les voy a conocer los descansadores que vencí de noche Para seguir la emoción de los vecinos, y en fiesta de Juan Ortega ¡Aquí está! ¡El otro punto! ¡Sentación paragüense! ¡Oh! ¡Y el ser de Néstor Lola! ¡Tancho no es que no te puede! ¡Hermano! ¡Envigado el Riz! ¡Y cuando! ¡El elenco artístico de Néstor Són paragüense! ¡Otro fin de semana más! ¡Y despejado! ¡Otro fin de semana más! ¡Y despejado el Riz! 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 ¡Y des